Y el tercer punto de su vida, que la gente no lo conoce mucho, es que él, por eso sale aquí con una monedita y con una horca, al final de su vida fue el master of the mint en Inglaterra, que era el encargado de imprimir el dinero. Él era la persona que le daba la manivela para manejar la base monetaria en el Reino Unido. La horca es porque también era el encargado de perseguir a los falsificadores y él personalmente se encargó de ahorcar unos cuantos. De esto ya lo veréis cuando hablemos cómo ha evolucionado esta alquimia que ha intentado convertir el plomo en oro o el papel moneda en riqueza. El papel moneda y la riqueza no es lo mismo, esto es fundamental. Los alquimistas modernos son los que le dan a la maquinita de los billetes. Y aquí se ve que el balance de los 10 bancos centrales más grandes del mundo ha pasado de 6 trillones de euros a 21 trillones de euros. En los últimos, pues estos son menos de 10 años.